Música Amigos y amigas, repetición del video de ayer, vamos a empezar donde mismo el día de hoy. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un hermoso y bendecido día. Miren, ahorita es la temporada perfecta para venir de compras aquí en Ross, ya que hoy martes, recuerden, les dan el descuento a todos los que tienen de 55 años para arriba. No es mucho, mis amigas, es solamente el 10% de descuento, pero ya siquiera paga por los impuestos. Miren, empezamos el día de hoy aquí con esta mochilita. Como les decía, todos los días traen mercancía nueva y especialmente ahorita que las cargas están llegando súper, súper grandes. Así que está perfecto para venir a echarle vueltecitas todos los días. 70 dólares por esta, tiene un cierre aquí, el compartimento este, cierre aquí. Qué bonita, ¿verdad? Precio original de ella, 188 dólares. ¿Cómo la ven? Está preciosa la mochilita, llena de papel. Aquí tienen también esta otra de Michael Kors, es tamaño grande. Y esta nos viene saliendo a solamente 100 dólares. ¿Cómo la ven? Preciosa, ¿verdad? La mochilita. Ahí tienen otra de la marca CK, igual, el mismo modelo, con dorado. Está preciosa también. Y aquí tienen una de 50 dólares solamente, de la marca Carl Langerfield. Tamaño grande, tamaño escolar. Y esta tiene solamente estos dos compartimentos y estos de lado. Y luego aquí tenemos esta de Michael Kors, toda negra. Si no les gusta tener mucho la MK o que se les mire la marca, esta está perfecta. A ver, ¿en cuánto nos sale? Aquí está una con dorado y sale a 110 dólares. Y la otra, que viene siendo la que tiene las letras en negro, sale a 90 dólares. Es como alonadito el material. Y esta es idéntica que la otra que yo les había enseñado. Miren al señor Carlito. Ahí asomándose, 65 dólares por esta. Y mucha, mucha bolsa, como pueden ver, de todos los diseñadores. Esta es de 65 dólares, de Carl Langerfield. Y cierra con un cierre ahí en la parte de arriba. Para el marido de la marca Michael Kors. Correa amplia, sale a 80 dólares. Hasta para nosotras, está bien bonito. Y luego aquí tienen esta. Que es de 70 dólares. ¿Cómo la ven? Todo esto llegó nuevo el día de hoy. Ya saben que aquí andábamos ayer en esta misma tienda. Y no estaban muchas de estas bolsas. Aquí tienen otra, miren. Seca, en diferentes colores, por 70 dólares. Esta ya la habíamos mirado. Ahí está la Michael Kors. Como piel de víbora en 120 dólares. Esta tiene un cierre al centro, dos compartimentos a los lados. Vamos a escoltarle a los zapatitos a ver qué encontramos, ¿ok? Ya que ayer no estoy 100% segura si pasamos por aquí o no. 55, estos de la marca Nike, son en tamaño 8. ¿Sí son Nikes? Como que sí, como que no. Dicen Zoom. Quiero decir que sí son Nikes. Ay, Dios mío. Tiene el logo Tote. Bien grande. Y luego están estos otros. Que ya los miramos anteriormente. 30 dólares por ellos. En tamaño 7,5. Madding Girl. Como la ven, esos taconcitos en plateado. 22 dólares por esos. Aquí tienen otros de la marca Nike. En 50, es Nike de mujer. Son en forma de botita. Permítanme poquito poderlos sacar para enseñárselos. Miren qué bonitos. Son así en negro. Qué bonitos. 50 dolaritos. Están muy, pero muy bien. Aquí tienen chanclitas de la marca Fila. 10 dólares. 28 dólares por estos de la marca Bandolini. Nada más que este material sí se mancha bien rápido. O sea, ensucia. Reebok en rosadito. Que son en tamaño, quiero decir, 8.5. Nada más que el precio, no se lo miro, están a 25 dólares. Estas chanclitas bien preciosas. De la marca Under Armour. Solamente 15 dolaritos. Algo más aquí con rosadito, que son Under Armour. Salen en 40 y son tamaño 8,5. Y estos también están muy, pero muy bonitos. Son de la marca Jolly Pop en 20 dólares. Estos me encanta el color de ellos. Son de 19 dólares. Así bien bellos. Y otros de la marca Indie Amo en 9,5 por 15. Miren, aquí tienen estos. En report de 23. Están bien, pero bien pesados. ¿Qué es esto? Nautica. Guarachitos completamente flat. Y salen a 17 dólares. Y luego tenemos los GBG de 18 dólares. Qué raro que todavía estén trayendo zapatitos así. Si ya, como quien dice, ya llegó el frío. 18 dólares de la marca Pop. Tommy Hilfiger. Flat completamente, 20 dólares. Estos son en tamaño 8. Miren estos. Qué bonitos. Indie Amos en 15 dólares. Y aquí tenemos algo Steve Madden con piedritas. Estos quedarían perfectos con las bolsitas empedraditas también. 50 dólares por ellos. Y son en tamaño 5,5. No sé si alcanzan a mirar ahí los brillitos. Qué bellos. Pumas. En tamaño 8 por 35 dólares. Me encanta la combinación de color. De la marca CK están estos que salen a 35 dólares. Están bien sencillitos pero bien bonitos. Aunque sí están un poquito pesaditos. Estos los miramos el otro día, ¿verdad? En 18 dólares. Ahí tienen unos Reeboks que también me encantan por la combinación de colores. Salen a 20 dólares. Y son en tamaño 7. DKNY en tamaño 8 por 17 dólares. La suela es así. Y algo en blanco que son 10. En tamaño 7 por 35. Chanclitas en tamaño 9 de la marca Carl Langerfeld en 10 dolaritos. Súper pero súper baratitas. Qué bonitas. Tienen un corazoncito y la KL ahí. Ah, acá tienen los lentes, la estrellita. Qué bonitas. Varios de Under Armour que me gustaron. Estos en tamaño 7.5, 47 dólares. Rojo con blanco, bien bellos. Los de Daisy Fuentes también me gustan. En tamaño 7. Creo que ya los habíamos mirado. Hasta que les di la vuelta me di cuenta. Los de Juicy ya se los enseñé, ¿verdad? Estos saldos, miren. 28 dólares. Están bonitos también. Ahí miren unos yes como de botita. Son así. De 35 dólares y dice que son de mujer. En tamaño 7 y medio. No sé si alcanzan a mirar las que es ahí. De la marca Qualabora. En color pastel por 15 dólares. Son tamaño 7. Botitas. Más guarachitos. Sandalias GKNY de 17. Qué bonito todo. Miren lo que acabo de encontrar aquí. De Hello Kitty. Una tazotota que dice amo las manzanas. Creo que esta es para una maestra. 6 dólares por ella. Qué bonita. Está preciosa. Y llegaron estas nuevamente. Que son unas muñequeras. Y salen a solamente 8 dólares. Aquí la tienen también así. XO, XO. En 8 dólares. Esta redondita en verde. Bien suavecita. 6 dólares por esta. La tienen en negro. Y miren. Steve Madden. Ahí vienen con sus brillitos. Muñequera así. Salen 17 dólares. Vamos a ver cómo es de adentro. Es así con bastante. Pero bastante espacio para las tarjetas. Qué bonita, ¿verdad? Y la tienen así con brillos también. Igual de adentro. Negra, negra. Y creo que ya. O así también. Pero esto es lo regular que siempre estamos acostumbradas a mirar a 15 dólares. Nené Lepore. En 9. Tommy Hilfiger. En 15. Y a ver esta. Creo que también es de Nené Lepore. Tiene espacio para el celular. Sale a 12 dólares. Mucho espacio para tarjetas. Otra de Tommy. Bien hermosa. Por 15. Miren lo que llegó. Es un mega cookie jar súper grande de Gingy. Qué bonita. Cuesta 30 dólares. Ya trae las galletitas dentro. Creo que se le quita la cabecita. Qué bonito. Vamos a mirar en los zapatitos de hombre. A ver qué encontramos. Tenemos días que no venimos para acá. De la marca Madden. Por solamente 21 dólares ya rebajados. Están estos en tamaño 10. Y estos están bonitos. Estos son de esa marca. No sé si ustedes la conozcan. Son en 10 y medio. Y están por solamente 15 dólares. ¿Cómo la ven? Súper, ¿verdad? Uno seca. En off-white. Por 11 dólares. Son como blanco. Pero como que no. Estos de la marca K-Swiss. Por 27 dólares. Y aquí tenemos otros de 50 dólares. Estos dice que son. Esa marca, mis amigas. Hace rato miré unos de mujer. En esta marca también. Pero creo que yo no la conozco. Estos están un poco diferentes. De Oasis en 31 dólares. Mira que van a estar cómodos. Miren estos. También bien diferentes. Por 65 dólares. Y la marca es Nike. Yes. Blanco con negro. Y en 37 dólares. Son en tamaño 11. Qué bonitos. Como que los miro blancos. Pero como que los miro azul. Espérenme. Dejen salgo de dudas. Me taparon la etiqueta. No se alcanza a ver. Pero verdad que sí. Como que da un tono de azul. Marca náutica. En 25 dólares. Estos son 10 y medio. Tienen rojo ahí. Otros. Pero están un poquito maltratados. De esta sección. Y aquí tienen otros en 11. Que son de la marca K-Swiss. En 20 dólares. Adidas. De hombre. Por 40 dólares. Se me hicieron pequeñitos. Son en 8 y medio. Chanclitas de la marca Puma. En tamaño 10. Solamente 15 dólares. Está muy bonito el color. Es como un nude cafecito. Aquí las tienen en verde. También por el mismo precio. 17 dólares. Si era 17, ¿verdad? Ah, no. Son más caras estas. Y también mire que llegaron varios de estos zapatos. Que son así de hombre. Salen a 37 dólares. Y son de la marca Guess. Aquí los encontré nuevamente. Y saben qué? Sí son navy. Me confundí. Pero parece que los tienen en diferentes tamaños. Zapatos para vestir de la marca CK. Ya rebajados a solamente 30. En tamaño 10. Unos pre-reales. Que son así. Salen por 30 dólares. Miren. Aquí tienen otros. De tamaño 11. Son de la marca Guess. Y salen por 37 dólares. Son así. Aunque están un poquito sucios de ahí. Esta marca. En 30 dólares. Son tamaño 10 también. Miren. Aquí están las cajitas de pijamas. Como esta de la marca Columbia. En tamaño grande. Sale por 20 dólares. Es así. Esta marca. De 15 dólares. Y son dos piezas. Luego creo que aquí tienen las batitas. Para hombre. Que salen a 15 dolaritos. Y la marca es Hotel Spa. Son así. Estas. Que se miran como si fueran de marca. Son Beverly Hills Polo. Y salen a 15. Y creo que esta es lo mismo. Otra de Beverly Hills Polo. Y sale a 15 también. En tamaño mediano. De la marca Spider. Solamente el pantalón. Por 10 dólares. Tienen otra batita. En One Size. Por 15 dólares. Y es Hotel Spa. Y todo se va a caer. Solo el pantalón de la marca Michael Kors. Sale por solamente 10 dólares. Es en tamaño pequeño. Miren. En corbatas. Este año llegó bastante. Hay navideñas así. De 8 dólares. De 8 dólares. De 8 dólares. Stacy Adams. En 8 dólares. Otra de Wendhausen. Igual en 8 dólares. Creo que la mayoría va a ser de 8. 8 también por esta. Isaac. Ese nombre. En 8 dólares. En 8 dólares. La mayoría de mis amigas. 8 dólares. En calcetines para hombre. Adidas largo. Por 10 dólares. Ralph Lauren. Igual. Largo. Por 12 dólares. Son 6 pares. Aquí tienen los que son súper calientitos. Son 2 pares por 10 dólares. Y miren estos. Tiene antirresbalos. Es solamente un par. Y sale a 6 dólares. Pantuflitas. Pero ¿saben qué? Oh, sí. Sí tiene antirresbalo. Estos salen a 6 dólares. Otros adidas. Pero estos son protectores. En 10 dólares. Náuticas. Tomies. Mis amigas. Aquí encuentran de todas las marcas. 10 por estos. Estos salen a 10. Y también son súper gruesos. Náuticas en 8. Tienen de todo. Vans. En 5. Ah, no. Son 6 dólares. Son 3 pares. Los tienen aquí. En blanco. Por 10. The Captain Crunch. Del cereal. En solamente 5. Bueno, mis amigas. Creo que aquí las voy a dejar. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Un placer traerlas aquí conmigo. Pero ya me tengo que ir. ¿Ok? Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.